Estamos en esta nueva edición de Expo Agro, presentando toda la línea de productos Kubota. Kubota son tractores de origen Japón, que ya estamos en el octavo año representando la marca aquí en Argentina con Mojón 1. Así que estamos ofreciendo y mostrando a todos los productores nuestras líneas de tractores que van desde los 24 a los 95 HP. Así que muy contentos de participar de esta nueva exposición. Desde que empezamos con la marca aquí en Argentina durante estos 8 años, hemos empezado primero poniendo foco en las economías regionales, ofreciendo tractores compactos de pequeño porte de 24, 38, 51 y hasta 85 HP, tractores fruteros, viñateros, donde primero pusimos el foco en Mendoza, Misiones, Tucumán, Salta, en todas aquellas regiones donde las producciones intensivas son más fuertes. A la fecha ya llevamos más de mil unidades entregadas y en esta nueva etapa de la empresa con la representación de estos tractores japoneses Kubota, estamos aquí en Expo Agro presentando el nuevo modelo M9540. Es un tractor de 95 HP, ideal para producciones tamberas, lecheras, para productores ganaderos, ganaderos y también un tractor, por qué no, de soporte para actividades agrícolas. Así que es un tractor que se caracteriza por su versatilidad, 95 HP, un motor diésel de 4 cilindros, 16 válvulas con inversor de marcha. Aquí para la exposición lo trajimos configurado con un cargador frontal, así que lo hace un aliado ideal para aquellos productores lecheros que trabajen con mixers y con cualquier tipo de implemento que lo necesiten para que su producción sea más eficiente. La particularidad que tienen los productos japoneses es la confiabilidad que tienen y a esa confiabilidad nosotros le damos soporte directamente desde Mojón 1, que somos los distribuidores. Todos nuestros productos cuentan con dos años de garantía en motor y transmisión y todo eso también le damos soporte desde nuestro centro de distribución con la más completa línea de repuestos. Así que estamos en esta Expo presentando el tractor de 95 HP, ideales para este tipo de producciones lecheras. Para este tipo de eventos nos preparamos con distintas alternativas y opciones financieras para que los productores puedan tener acceso a este tipo de productos. Así que en esta Expo venimos con convenios bancarios, con subsidios de tasas. También trabajamos con Click Granos, que es una empresa del grupo Acron, donde nosotros entregamos el producto, nuestros tractores, nuestros implementos, y los cobramos con canje cereal. Tenemos canje cereal disponible y canje cereal futuro con entregas hasta mayo de 2026. Y después también ya tenemos la financiación directa nuestra, que es ya el famoso plan cheque, donde el productor congela el tipo de cambio, congela el precio, y se puede llevar su tractor en hasta 12 cheques con tasas fijas en pesos. En instantes volvemos con la segunda parte de Campo Abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!